Con un placer con los Reyes de Sinaloa, contigo Los Reyes de Sinaloa Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Gracias a ti estar acordando de mi jefecita santa Las cuatro de la mañana, pero eso a mí no me espanta Si llego y no está contenta, no le pego a la piñata Y si la encuentro dormida, de un zurdazo la despierto Que caliente la sierina, para que cene el muñeco Y yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgándome a que me salte un pelo mañoso Que barbaridad, ella echala yo en lo peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo Las cuatro de la mañana, pero eso a mí no me espanta Si llego y no está contenta, no le pego a la piñata Y si la encuentro dormida, de un zurdazo la despierto Que caliente la sierina, para que cene el muñeco Y yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgándome a que me salte un pelo mañoso Arriesgándome a que me salte un pelo mañoso Que barbaridad, ella echala yo en lo peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo Ahí estamos complaciendo las cuatro de la mañana Donde está el amor Y muchas canciones más están solicitadas La boda del güey de la coche también la volvieron a pedir Vamos a enviar esto también solicitado Una canción que a mí en lo personal me gusta mucho Ahí le voy A mí en lo personal me gusta mucho A mí en lo personal me gusta mucho